Muy buenas noches, el Concello de Ferrol ha aprobado hoy en el Pleno Ordinario la nueva tasa de saneamiento de la RIA con los votos favorables del Partido Popular e Independientes por Ferrol. Esta es la principal noticia de hoy jueves 28 de agosto, una jornada que ha tenido otras noticias que les resumimos en titulares. El Concello de Ferrol da el visto bueno al convenio con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por valor de 21.000 euros. El PSOE apoya el acuerdo pero advierte de que el problema de la entidad no está resuelto. El área de industria del sindicato de la CIGA critica a la dirección de Navantia por incumplir el convenio colectivo en vigor. La sección de industria de esa central señala aspectos como la falta de abono de la compensación por los cierres de comedor y economato y por el impago de las ayudas al estudio. El Concello de Acapela celebrará el domingo la fiesta del Requeixo para poner en valor este producto gastronómico. Miles de vecinos y turistas acudirán a un evento que refleja el buen hacer de los vecinos y de la cooperativa Campo Capela. El Pleno Ordinario del Concello de Ferrol ha aprobado hoy la nueva tasa de saneamiento de la RIA con los votos favorables del Partido Popular e Independientes por Ferrol. Por el contrario el resto de formaciones rechazó la propuesta por considerarla abusiva y presentarla de forma unilateral. El Gobierno de Ferrol aprobó hoy en el Pleno Ordinario la tasa por el saneamiento de la RIA, una decisión que contó con los votos favorables del PP e Independientes por Ferrol y el rechazo del resto de grupos de la oposición que la han considerado abusiva. Por su parte el concejal de Hacienda Alejandro Alantri cree que el impuesto está justificado. Desde que los estudios de volúmenes de agua tomados en cuenta para determinar los costes se han elaborado teniendo en cuenta la aportación de aguas regionales domésticas e industriales así como la pluvimetría anual de la media de los últimos 10 años que parece un periodo de tiempo lo suficientemente razonable como para conterarlo en consideración. Desde la oposición el bloque nacionalista galego lamentó que se incremente la presión fiscal sobre los vecinos de Ferrol y recriminó al Estado que no aporte cantidad económica alguna al proyecto de saneamiento. Izquierda Unida pidió al Gobierno local retirar el punto del orden del día referido a la tasa. El portavoz Javier Galán entiende que se deba pagar siempre por los servicios pero matizó su postura. Pero debía de retirar porque entendemos que había que darse un tiempo primero para que a propia veciñanza como así o decía o voceiro da plataforma poidera ter opinión y poidera explicar a este Gobierno por qué sale esa tasa que sale. Porque aquí falamos y falamos y a veces hay que decir que esta tasa va a ser de una cuota fixa de 2,52 euros y una cuota variable de 0,38. Es una subida espectacular. El PSOE basó su rechazo a la tasa en las formas en las que fue presentada. La portavoz Natividad González Lasso considera que se hizo unilateralmente y de manera precipitada. Una proposta unilateral que nin se acordou, nin se consenció con ningún membro do resto da corporación que non forme parte do Gobierno. Y nos, señor alcalde, entendemos que un asunto de este calado, precisamente un asunto de importancia relevante para a ciudadanía, deben ter y contar o por lo menos dedicar yo tempo necesario para chegar a un acordo. El convenio anunciado entre el Consello de Ferrol y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil fue hoy aprobado en el Pleno Ordinario. Asimismo, el Concejal de Seguridad valoró muy positivamente el trabajo realizado hasta ahora por la entidad, sin la cual, añadió, no serían posibles numerosos eventos en la ciudad. El Pleno de Ferrol también aprobó hoy el convenio entre el Consello y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, por valor de 21.000 euros. Una propuesta del Gobierno local para que esa entidad pueda seguir colaborando con diferentes eventos en el municipio, que de otra manera no se podrían realizar. En este sentido, el concejal de Seguridad, Pablo Cal, defendió el uso de protección civil para el servicio de socorrismo en 2012. El intento que ha tenido este Gobierno, en mi persona, porque fue una decisión propia, de tratar de que el servicio de socorrismo se prestara por parte de Protección Civil, le dice usted que nunca volvamos a hacerlo. Pues yo espero que sí. Espero que la resolución judicial no sea favorable, porque es evidente que la agrupación de voluntarios de Protección Civil es una entidad dependiente del Consejo. Por consiguiente, parece que la prestación del servicio no fue del todo mala. Por su parte, el Partido Socialista votó a favor de ese convenio con Protección Civil y destacó el gran trabajo realizado por sus integrantes, poniendo en riesgo su vida en alguna ocasión. Pero aclaró que ese acuerdo no resuelve la situación en la que se encuentra esa entidad. Un convenio que no es más que un simple cambio administrativo, señor alcalde, que consiste en trasladar partidas que existían xa en el orzamento municipal destinadas a Protección Civil y que ahora se van a incorporar no capítulo 4 para poder darlle forma ao convenio. Para el PSOE, la medida adoptada hace dos años encargando a Protección Civil el servicio de socorrismo fue una irresponsabilidad del gobierno ferrolano. El Pleno de Ferrol ha designado hoy a Ricardo Díaz Castelero como representante municipal de la Fundación de Galicia Obra Social. El nuevo patrón de Ferrol en la Fundación es licenciado en Medicina y Cirugía y especializado en Traumatología del Deporte. El Pleno de Ferrol aprobó esta mañana la propuesta de designación del nuevo representante del Consello de Ferrol en la Fundación de Galicia Obra Social. Así, el gobierno municipal acordó nombrar al presidente de la Sociedad Artística Ferrolana, Ricardo Díaz Castelero, como patrón de la Fundación en representación de Ferrol. En este nombramiento no participaron partidos como el BNGA, por considerar que no hay un consenso suficiente para realizarlo. Consideramos que el tecido cultural, social de esta ciudad es un tecido rico, con precio diverso y que el objeto de participar en este foro requiere, cuando menos, una mínima consulta a este conjunto de asociaciones colectivas que existen en la propia ciudad. Esta decisión adoptada en la sesión plenaria de hoy responde al requerimiento de la Consellería de Facenda y cumple con los requisitos establecidos por el órgano autonómico. Entre ellos, la persona que ocupe el cargo de patrón deberá ejercer con conocimientos y experiencia en materia económica, financiera o jurídica, o en las materias social, cultural, científica, artística o educativa, o cualquier otra que sea objeto de la actividad de la Fundación. Así, el gobierno municipal consideró a Ricardo Díaz Castelero como el candidato más adecuado para representar a Ferrol por ser una persona respetable en el mundo artístico de la ciudad y ajustarse al perfil requerido. La concejala de Igualdad, Verónica Casal, aclaró en el Pleno Ordinario de esta mañana que la negativa a celebrar el taller de cerámica se fundamenta en el número de demandantes respecto a todos los talleres ofertados. Así respondió la Edil a la moción del BNG presentada para apoyar a aquellas mujeres que habían solicitado la celebración de esa actividad para la temporada que viene. En el Pleno de este jueves también se trató la no celebración del taller de cerámica como una de las actividades de la programación para la temporada 2014-2015 de la Concejalía de Igualdad. El BNG llevó una moción a la sesión defendiendo a los ciudadanos que habían solicitado la organización de este curso. De un grupo de mujeres que acaban de expresar, como digo, los seus requerimientos a este Pleno Municipal y que después de reiterar los intentos se está a limitar el desenvolvimento de una actividad que ha tenido ahora que tiene acceso a lo godoano de un modo que consideramos absolutamente incomprensible. La Concejala de Igualdad y Juventud, Verónica Casal, aclaró que el no rotundo dado a las solicitantes del curso de cerámica está basado en el número de solicitudes hacia el resto de cursos ofertados desde su área. Esta Concejalía ha pasado de 160 usuarias a más de mil y pico mujeres que participan en los talleres que se desarrollan entre octubre y mayo. Se cree que el éxito de esta programación es porque es una programación que deciden las propias mujeres. Son las mujeres las que deciden qué talleres quieren realizar a lo largo de estos meses. La Concejalía de Igualdad y Juventud de Ferrol mantiene abierto el plazo de inscripción en la programación de talleres gratuitos destinados a mujeres empadronadas en el municipio para la temporada que viene. Un total de 1.100 ya se han anotado en alguna de las seis actividades ofertadas. Informática, pilates, fotografía, memoria, zumba y gimnasia de mantenimiento. El sindicato de la CIGA denuncia incumplimientos por parte de la dirección de la Bantia en relación al convenio colectivo que está en vigor. La sección de industria de esa central señala aspectos como la falta de abono de la compensación por los cierres de comedor y economato y por el impago de las ayudas al estudio. La sección de industria de la CIGA recuerda que en verano la dirección de la Bantia continuó en su política laboral de incumplir aspectos del convenio colectivo en vigor. Estos incumplimientos, totalmente inasumibles según la central, en esta ocasión se materializaron con la falta de abono de la compensación por los cierres de comedor y economato y por el impago de las ayudas al estudio. En la contestación remitida al comité se deduce, según el sindicato, que la dirección quiere robar a los trabajadores más de 300.000 euros, remanente acumulado de ejercicios anteriores y que no dejan de ser parte del salario. La CIGA señala que ya se han producido muchos incumplimientos e indica que todavía se deben las asimilaciones económicas y el regalo de Navidad. La central acusa también a la dirección de la Bantia de querer apropiarse del fondo de reserva que los trabajadores crearon con los remanentes de las cantidades de ayudas al estudio. AFAL conmemorará el Día Mundial del Alzheimer a lo largo del mes de septiembre con información, jornadas de puertas abiertas y una cena solidaria. La presidenta de la asociación Milagros Prieto presentó hoy en la Galería Sargadelos el programa con el que se dará visibilidad a la enfermedad. La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, AFAL Ferrol Terra, Milagros Prieto, presentó hoy la programación de actividades diseñada por la entidad para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer el próximo 21 de septiembre. Este año, bajo el lema estatal Solidarios, la asociación ha elegido añadir yo no me olvido, con el que se explica que la enfermedad es cosa de toda la sociedad. Nosotros además queremos añadirle a este lema el de yo no me olvido. Me parece que lo de Solidarios es fenomenal, siempre contamos con esa parte, pero en nuestro trabajo y en nuestra programación le hemos considerado que además de Solidarios tenemos que recordar que no nos olvidamos. Las actividades comenzarán el día 6 de septiembre con las tradicionales cuestaciones y mesas informativas en diferentes puntos de Ferrol. En esta ocasión, como novedad, se incorpora al Centro Comercial Parque Ferrol a la iniciativa solidaria. Lo que pretendemos es que las personas se acerquen a las mesas a nuestros voluntarios que estarán en esas cuestaciones. Es más, la del día 6 está exclusivamente hecha por nuestros trabajadores, equipo de trabajadores que se coordinan y que altruistamente le da su tiempo además a la asociación. El día 12 AFAL celebrará el aniversario séptimo ya de su centro de día terapéutico, el primero en Galicia abierto por una asociación. Será una fiesta en la que los usuarios y sus familias, junto al equipo técnico de la entidad, compartirán merienda, música y manualidades. La Villa Real de Neda celebrará sus fiestas patronales con grandes orquestas y actividades para niños. El programa en honor a Santa María de Neda comenzará el lunes 8 y se prolongará hasta el miércoles 10 con el adro de la iglesia como escenario. Neda celebrará en septiembre sus fiestas patronales en honor a Santa María y lo hará con un completo programa en el que las mejores orquestas del panorama gallego tendrán todo el protagonismo, así como las actividades para los más pequeños de la casa. El Consejo colabora con una comisión integrada por Marcos Pereira Leal y Juan Domínguez. Ambos intentaron diseñar un cartel de lo más atractivo para los vecinos y al mismo tiempo adaptarlo al contexto de crisis. Las fiestas tendrán de nuevo como escenario el adro de la iglesia de Santa María entre el lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre. El primer día será para las orquestas Xentenova y Gran Parada. El martes la sesión Bermú contará con la orquesta Fania Blanco Show y por la noche veremos a la Orquesta Panamá. Para terminar, el miércoles 10 los pequeños serán los protagonistas, con una gran fiesta infantil desde las 5 de la tarde, con atracciones a precios reducidos y paseos en poni. El Requeixo de Acapela volverá a ser protagonista este domingo cuando se celebre la fiesta de este producto gastronómico que se elabora de una manera 100% natural y gusta tanto a todos el mundo. Actuaciones musicales, actividades lúdicas para todas las edades y la exposición de maquinaria agrícola completarán un evento que tendrá como pregonero a Siro López. El Concello de Acapela ya tiene todo a punto para volver a rendir homenaje a su producto gastronómico estrella, el Requeixo. Miles de vecinos y turistas se acercarán este domingo por el campo de la fiesta para probar este exquisito manjar elaborado de una forma particular en esta localidad del rural. Hay distintas maneras de elaborarlo. En Acapela se elabora de una manera que es con leche cruda de vaca, no como en otros sitios que ya es pasteurizado o ya es de otra forma. Se elabora con leche cruda, es un totalmente artesanal y bueno, se empezó elaborándolo casi contando con muchos vecinos para poder desarrollar la fiesta. Y es que los avances tecnológicos han permitido agilizar la elaboración de un producto que puede servirse en platos dulces y salados, dando opciones a una infinidad de recetas. De ahí que complementando a la gran jornada del domingo se haya organizado también un concurso de recetas del Requeixo. Estamos ante una gran celebración que es posible gracias a la Unión de Concello, Vecinos y Cooperativa Campo Capela. Está previsto repartir al menos 7.000 terrinas de Requeixo en esta edición, que tendrá como pregonero al periodista y dibujante Siro López. La verdad es que hemos hablado con él y ya desde el primer momento se nos brindó a dar el pregón. No tuve tanto tiempo de hablar con él, pero no hubo que convencerlo mucho. Eso fue llamarlo y nada, ya a la primera nos dijo que sí. A las 11 de la mañana del domingo arrancará la fiesta del Requeixo en Acapela, que se prolongará durante todo el día con actividades para todas las edades y varios conciertos. El Consello de Cedeira destinará este año 10.000 euros a ayudas escolares. La Administración trabaja en las bases de la convocatoria que se abrirá en el próximo mes de septiembre. El Consello de Cedeira destinará por primera vez este año una partida de 10.000 euros para ayudas escolares, dirigidas fundamentalmente a la adquisición de libros de texto y material escolar por parte de las familias con niños que cursen primaria. Unas ayudas municipales que complementarán las subvenciones autonómicas vigentes y en cuyas bases trabaja actualmente el Gobierno municipal que dirige Luis Rubido. En todo caso, la Administración local, que canalizará las subvenciones a través de la Concejalía de Servicios Sociales, señala que prevé abrir la convocatoria en el mes de septiembre y que el importe de las aportaciones vendrá determinado por los recursos económicos de los demandantes. El Consello podría reservar una partida del presupuesto a este capítulo para ayudar a las familias con menos recursos de la villa a afrontar los gastos de escolarización. El Consello de Narón ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna BBTTA por un importe de 1.000 euros. Con este acuerdo se llevarán a cabo en el Consello diferentes proyectos destinados a poner de relevancia el papel de la mujer en la sociedad actual. El Consello de Narón ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna BBTTA con el objetivo de desarrollar actividades en el ámbito de la promoción social y de la igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito de la educación para la salud desde la perspectiva de la lactancia materna e incluso la visibilización del rol de la mujer en la sociedad actual. Gracias a este acuerdo se organizarán jornadas o talleres de promoción sobre la lactancia materna como fundamento de un niño más sano e integral, se realizarán campañas de divulgación de educación para la salud infantil y de las madres, se pondrá de relevancia el rol de la mujer como factor estratégico en la dimensión social, productiva familiar y educativa y el Grupo de Apoyo participará en los programas municipales de educación para la salud, de igualdad o de promoción social. El Gobierno naronés aportará en virtud de este convenio mil euros. La jornada comenzará con cielos nublados, nieblas y alguna lluvia en la mitad norte. Las temperaturas serán bajas durante la mañana, con un nuevo descenso en los valores mínimos. El viento soplará flojo. Chubascos en ferrol a primeras horas que darán paso a intervalos de nubes y claros, temperaturas entre los 14 y los 23 grados y viento flojo de dirección variable. Y repasamos ahora las noticias más importantes de este jueves 28 de agosto con los titulares. El Consello de Ferrol da el visto bueno al convenio con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por valor de 21.000 euros. El PSOE apoya el acuerdo pero advierte de que el problema de la entidad no está resuelto. El área de industria del sindicato de la CIGA critica a la dirección de Navantia por incumplir el convenio colectivo en vigor. La sección de industria de esa central señala aspectos como la falta de abono de la compensación por los cierres de comedor y economato y por el impago de las ayudas al estudio. El Consello de Acapela celebrará el domingo la fiesta del requeixo para poner en valor este producto gastronómico. Miles de vecinos y turistas acudirán a un evento que refleja el buen hacer de los vecinos y de la cooperativa Campo Capela. Y hasta aquí el repaso a la actualidad informativa de Ferrol y su comarca. Ya saben que este informativo y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, también ver las últimas novedades de nuestra televisión en el Facebook y seguirnos en directo también por la web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Buenas noches.